Muy bien, en el Macuchito Noticias vamos a dialogar con Mariana Potás, que es miembro del gremio UPSAP. Mariana, gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, en principio te pediría que un poco desacne nuestra ignorancia y que ya la mucha gente nos esté escuchando. ¿Ustedes a qué trabajadores nuclean? Nosotros nucleamos a los trabajadores de seguridad privada. En este caso estamos, bueno, realizamos hoy a partir de las ocho de la mañana un reclamo a la empresa Securitas Argentina. Que, bueno, tuvimos que ponernos firme y realizar el reclamo por falta de algunos ítems del convenio colectivo de trabajo. Y, bueno, falta de indumentaria, falta de horas más liquidadas y demás. Esta es una circunstancia que se da, en este caso ustedes están reclamando por gente de la comarca y también del Alto Valle. Estamos reclamando, hicimos un paro simultáneo tanto acá, en Viedma, o en la zona atlántica, porque también se realizó en San Antonio, como también en Loaix. Esta es una situación que ya venía con alguna instancia de negociación, ¿cómo es el tema? Anteriormente hicimos un reclamo, la empresa se comprometió, habló con nosotros, se comprometió en regularizar y, en parte, no cumplió. Por tal motivo volvimos a iniciar la mayoría de esfuerzo. Imaginen los trabajadores que ustedes nuclean, ¿son algunos que uno puede apreciar aquí en algunos supermercados, por ejemplo? Sí, supermercados, en general, nucleamos, la seguridad privada en general, ¿no? Hacen algunos en supermercados, otros en bancos, otros, bueno, diferentes objetivos, ¿no? ¿Cuántos trabajadores tienen aquí en la comarca? En total son 60, alrededor de 60 vigiladores. Y, en este caso, el reclamo que estábamos haciendo a Securitas, que es la empresa de seguridad privada, son alrededor de 20 vigiladores. Digamos que, en este caso, no es un reclamo al supermercado o al banco, sino a la empresa que está en la comisión de la financiación. Exactamente. Y nos manifestamos, por supuesto, en un supermercado, por ser responsables, responsables, ¿no? Ellos contratan a la, responsables solidarios, contratan a la empresa de seguridad privada. Claro. ¿Cómo sigue la instancia después de esta manifestación? Tuvimos un diálogo con la empresa de seguridad, el cual se comprometió en venir el supervisor regional el día lunes. Va a estar acá por viernes, se va a juntar con nosotros y va a solucionar todo lo que se viene reclamando. Y, Mariano, ¿ustedes tienen asiento en Viedma? Sí, estamos en 25 de mayo, 104. Es la dirección de nuestra delegación. Está bien. Así que, el lunes se abriría nuevamente la instancia de negociación para encontrar una salida. Exactamente, sí. Van a venir y vamos a juntarnos para poder solucionar el problema, no solamente acá, sino en toda la zona atlántica. Bueno, te invitamos a que después de la reunión del lunes, por así nos mande un mensajito y te llamamos para saber cómo terminó la situación. Bueno, sí, por favor, es un gusto, sí, tal cual, vamos a estar comunicándonos. Bueno, muchas gracias por atendernos. No, gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!